Dime una cosa y quiero que me contestes con la verdad. Digamos que estás en una relación o estás enamorada de una persona en la que al principio te trataba y te daba atención todo el tiempo y te daba muchísimo amor y te trataba de manera excelente, pero ahora resulta que esa atención ha disminuido o digamos que ya no es una persona que todo el tiempo quiere estar contigo. La tiner. Bueno, si estás en algún tipo de situación en donde crees que esa persona ya no te da prioridad, que esa persona igual ya no te quiere como antes o incluso digamos que nacieron algunos sentimientos de amor y luego ya no sabes a dónde se fueron. Bueno, entonces este video es para ti porque hoy, a diferencia de otros videos, les voy a enseñar un ritual que aprendí, que la verdad amé y que es probado y a mí me funcionó, en donde les voy a enseñar cómo poner el nombre de la persona bajo la almohada. Va a ayudar a que atraigamos a esa persona, es decir, que esa persona sueñe con nosotros, que esa persona no solamente sueñe con nosotros una vez, sino varias veces y que eventualmente tome acción y nos vuelva a llamar. Digamos que toda esa atención que se había perdido la podamos recuperar a través de esto. Lo único que voy a necesitar que utilicen va a ser lo siguiente, que es una pluma, no importa el color, la que tengan en casa, su perfume, este es el perfume mío, para los que preguntaban, el perfume Angel de Thierry Mugler, huele muy rico, huele muy dulce, a mí me encanta, y una hoja de papel blanco, no importa si no es tamaño carta, con que sea una hoja, con eso es suficiente. Ahora, ojo, mucha importancia, esto lo pueden practicar ustedes, sin importar si es de hombre a mujer, o de mujer a hombre, o de mismo sexo a mismo sexo, no importa, esto va a funcionar. Lo importante es que sigan los pasos al pie de la letra, y que también hagan este ritual en la noche, de preferencia en la noche, para poder alcanzar el sueño de la persona, que es los momentos en donde normalmente tienen más poder de la atracción, estos rituales, se los aconsejo porque yo lo practiqué de esa manera y me funcionó, incluso a los tres días me estaban buscando hace mucho una persona con la que yo no hablaba. Entonces, bueno, ya les platicaba que lo más importante que necesitan es la pluma, el pedazo de papel y su perfume, pero vamos a arrancar con esta hoja de papel. Lo que les voy a pedir es que recorten un pedazo que no tenga las orillas perfectas. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a doblar este papel a la mitad, ¿ok? Y otra mitad. Y ahora lo que yo voy a hacer es que voy a partir, no importa que no esté perfecto, este papel, y voy a partir la última parte. ¿Sí ven cómo todavía en este papel tengo las rayas fijas cortadas exactamente como está el papel? Bueno, vamos a destruir esas esquinas y que haya puros recortes así manuales, porque eso ayuda a que entre más fácil nuestro ritual a los sueños de la persona. Esto nos va a ayudar a que fluya de manera más fácil la energía. Y recuerden que siempre que yo hablo de energía positiva, es cierto, cualquier cosa que quieras hacer con las emociones, hablar con alguien, todos son energías. Entonces, si logramos dominar estas energías y que tenga menos barreras, digamos que nuestro mensaje va a poder llegar de manera más fácil a esta persona. Recuerden que lo tienen que hacer de noche. Y quiero que estén siguiendo todo al pie de la letra, porque es la manera en la que a mí me funcionó. Me encantaría que ustedes también me puedan dejar justo en los comentarios y me puedan decir si les ha funcionado a ustedes. Yo creo que lo más importante que tenemos que aprender aquí es que todas las cosas que vamos a practicar a partir de hoy son en base a energía positiva, a energías y el poder de la atracción. Es por eso que el William Walker dice en la ley de la atracción que tú atraes lo que tu mente piensa y lo que tu mente siente. Entonces, estamos canalizando la parte de los sentimientos con las emociones. Vamos a hacer esta manera holística para practicar. Y vamos a arrancar con el bolígrafo. En este boli, yo lo utilicé color negro. Lo primero que les voy a pedir es que escriban su nombre, ¿ok? Su nombre completo en la esquina superior izquierda. En este caso, bueno, aquí no pueden, pero yo voy a poner Regina, ¿ok? Carrot. De esta manera, ¿ven? Ok, ya estamos todos aquí con su nombre esquina superior del lado izquierdo. Ahora, les voy a pedir que en la esquina inferior del lado opuesto pongan el nombre de la persona que quieren atraer. En este caso, yo voy a poner... Ok. Aquí abajo yo puse Rubén Álvarez. Ese es el nombre de la persona que yo quiero atraer para que piense en mí. Es la persona que yo amo, que quiero, espero que también me corresponda. Él es mi esposo, pero bueno, veremos cómo funciona. Y en medio del papel, quiero que escriban la palabra sueña conmigo. Quiero que la palabra sueña conmigo. Pero para que funcione un poco más, quiero que incluyan sueñen conmigo hoy. Y que le pongan dos líneas abajo a la palabra hoy. Esto va a ayudar a que este ritual que estamos haciendo de energías pueda canalizarse de manera más fácil. Ahora, quiero que ustedes también al mismo tiempo traigan ese papel, ese boli, y puedan hacer todo este ritual para que les funcione. Ahora, no hemos acabado. Recuerden que este es un proceso en donde hablamos, si estás en una situación, digamos que muchos me dicen, Regina, es que no lo entiendo porque antes me buscaba y luego ya no me busca. Y luego de pronto, él también de repente me dejó de buscar y dejé de interesarle. Y fui viendo cómo le interesó a alguien más. Bueno, pues entonces este video es para ti. A veces nuestros comportamientos y nuestra comunicación o verbal dice más. Quizás tú estabas bloqueando esa relación. Quizás tú estabas poniendo estas barreras que no se ven, pero emocionalmente tú no estás dejando entrar a esa persona. Y si tú quieres que esa persona entre a tu vida, tienes que dejarla entrar con manos abiertas. Claro, esta es una manera en la que yo les estoy enseñando a trabajar en donde si de plano nada funciona. Que le mandas un mensaje, que le hablas. Digamos que las cosas no están funcionando de la manera que tú quisieras. Ese es el momento en donde tú tienes que empezar a hacer esto. Porque digamos que esto es una manera para que tome acción. No es nada más que sueñe contigo. Si toma acción y toma las riendas de la relación, digamos que esto te va a llevar a un paso mucho más largo, una relación más duradera con esta persona. Que es lo que yo estoy intentando y quiero que suceda. Que veo que no sucede con muchas personas. Pero esto está comprobado. Así que vamos a continuar. Ya escribieron su nombre arriba en la esquina superior izquierda. El nombre en contra esquina de la persona que quieren atraer. En medio sueña conmigo hoy con dos rayas. Y ahora vamos a hacer la última parte. Necesito que pongan una línea de esta esquina a la otra esquina. Ok. Que lo hagan de manera lineal. Ok. Sin detener. O sea, es decir, que si tú lo empiezas a hacer, no levantas el bolígrafo y luego continúas. No, lo haces de manera pegada con tal de que el nombre esté pegado al otro nombre. Entonces, bueno, vamos a hacer eso. Estoy pegando esta línea. Desde la letra R de Regina Carrot. Pasa por el sueña conmigo a Rubén Álvarez. Ven cómo está aquí en pantalla. Entonces, quiero que esa línea pase de esta esquina. Y lo pueden lograr. Miren, no hubo interrupciones. Entonces, estuvo pasando por el sueña conmigo hoy. Y cruzo hasta el apellido Rubén Álvarez. Ya que logren eso, lo único que tenemos que hacer es poner cinco rayas aquí en medio. Entonces, déjame pongo una raya, otra raya, la tercera raya si cruza la línea, cuarta raya y quinta raya. Se las voy a enseñar. Así de esta manera. Ven cómo hay dos rayas afuera, dos afuera y solamente una cruza la línea. Bueno, si tú logras esto, entonces digamos que ya estamos haciendo que desde tus pensamientos y energías contacte a la otra persona al momento de que sueñe contigo ese mismo día y que todas estas líneas sean de esas barreras que alejen todas las cosas que interrumpan ese sueño. Es decir, que cualquier otra manera que pueda la mente entrar en otro sueño, bueno, que solo canalice este. Esa es la manera que tú tienes que hacer primero, lograr y escribirlo todo en papel. Ahora, lo siguiente. Les voy a pedir que a continuación doblen este papel a la mitad, como yo lo estoy haciendo. Vengo hasta la mitad. Y que doblemos una esquina contra la otra. Ok, está quedando así. Y doblemos lo que nos queda aquí abajo. Ven cómo está quedando así como un triángulo. Y finalmente, doblemos la última parte. De tal forma que nos está quedando a nosotros un perfecto triángulo. Bueno, no perfecto, pero digamos que. ¿Eso qué significa? Que hay tres ejes de comunicación. Tu subconsciente, tu consciente y tus emociones. Todos estos picos, estamos hablando de la energía que vamos a terminar atrayendo a la persona. Y todas estas son maneras en las que vamos a hacer contacto con ellos. Recuerden, la persona va a estar durmiendo y ojalá pueda funcionar. Ok. Al momento de tú doblar el papel. Ok. Ya lo doblaste muy bien. Es momento de que lo vuelvas a abrir. Y ahora agarres tu perfume. Ok. Mi perfume. Yo le voy a echar sprays. Les voy a decir en qué harés. Un spray en mi nombre. Otro spray en medio, enseña conmigo hoy. Y otro spray abajo en el nombre de la persona que quiero atraer. Si está claro que obviamente, como pueden ver, no pasa nada que se está corriendo la tinta. Lo importante es que ya lo escribimos y lo que queda en papel, en papel se queda y no se borra nunca. Entonces, ahora sí, ya que tenemos todas las líneas, volvemos a doblar el papel a la mitad. Lo pueden secar poquito. Obviamente aquí en este video no pueden oler, pero huele muy rico. Luego volvemos a doblar el papel. ¿Se acuerdan? De una esquina a otra esquina. Y seguimos las dobleces que ya tenemos. De tal modo que nos queda este triángulo perfecto a nosotros. Necesito que presten atención porque esta parte es clave. Digamos que ya tenemos aquí el ritual, la rutina que vamos a practicar. Lo estamos haciendo de noche. Ya estamos abriendo las barreras de la energía positiva. Ya sabe muy bien nuestra mente hacia dónde tenemos que canalizar este sueño, con quién y para qué. Para que tomen acción. Entonces, ahora les voy a pedir que este papel que tienen aquí, ustedes lo coloquen bajo su almohada. Es decir, pero no nada más bajo la almohada. En la funda. ¿Tienen la funda de la almohada? Bueno, adentro para que no se caiga. Y lo vas a dejar hacia abajo. Es decir, que si yo duermo así, abajo queda el papel protegido. Ahora, por último, lo que vamos a hacer es que vamos a dejar ese papel abajo de la almohada por tres días. Es decir, que pasen tres lunas, tres noches, como le quieras llamar. Y a la tercera noche, ya después de que pase, vas a ver cómo te van a buscar. Porque hay veces en donde el canal de comunicación se tarda un día. Por eso dice, quiero que sueñes conmigo hoy. Esa persona, digamos, que va a soñar contigo, pero queremos que sueñe no solamente una vez. Quizás va a soñar dos, tres, cuatro veces, yo qué sé. O sea, al momento de tú estar durmiendo, estás atrayendo a esa persona. Ya no solamente con tus pensamientos, sino a través de este ritual. Esto es algo muy positivo. No tiene nada de malo. No tiene una connotación mala. Simplemente hablamos de las energías que la mayoría de las personas a veces no conocemos. Y si pasas por la mente de una persona, está científicamente comprobado que es muy probable que te busquen, que te llamen, que te manden un mensaje, cualquier cosa. Se los digo porque esto es algo que yo lo comprobé hace unas semanas. Y me sorprendí porque justo sí me buscó, justo me dijo, oye, soñé contigo, estuvo muy raro estos últimos tres días. Y creo que es algo que si supieran todo, lo pueden tener a lo largo del día y o cuando les haga falta o sepan de alguien que está desesperado y no les corresponde como una vez si lo hizo o quieren atraer a alguien. Hagan esto y de pronto van a recibir un mensaje. Oye, qué padre o qué curioso soñé contigo o apareciste y te dice, ¿cómo estás? Y ahí vas a aprender el poder de la atracción porque vas a entender que las personas funcionan a través de las señales, las percepciones de la energía que fluye. Y vas a entender también que la mayoría de las personas a veces también necesitan el empujoncito para que te hablen, para que piensen en ti. Y quizás en una de esas es el amor de tu vida y quizás terminas con esa persona andando muchísimo tiempo. Yo qué sé, les voy a pedir que por favor lo hagan en casa, que me digan cómo les está yendo, qué les funcionó. No olviden darle manita arriba a este video y compártelo en el muro de alguien que sepas que lo necesita en algún momento. Pero bueno, espero que lo hayan disfrutado. Recuerden, haz esto y pon su nombre bajo la almohada y verás lo que sucede. Te va a llamar y lo vas a traer finalmente a ti. Gracias.